Una idea está como en el aire, pero materializarlo es lo realmente importante y lo realmente complejo. Entonces, ese camino de materializarlo, digamos que hay muchas entidades en Medellín que nos pueden ayudar a ese proceso. A través de la tecnología, a través de nuestros conocimientos, cómo ponerlo al servicio de los otros, para que finalmente así a veces no sea económico esa satisfacción, hay una satisfacción mucho más grande que es la que es la misma, digamos que a nivel del corazón, uno puede tener. Esta parte de la generación de tecnología 4.0 y de la parte de la revolución industrial no solamente está aislada, sino que ya todo está unido y que ya podemos desde un joven llegar, tener su idea, puede tener acompañamiento desde el inicio de la idea hasta el desarrollo de su prototipo. Estén convencidos de que en la región y en la ciudad y en general en el país, tenemos las capacidades para realmente competir en la punta y construir compañías con un impacto global. No somos los mejores. Lamentablemente uno como paisa dice, no, es que Medellín lo mejor, pero ser lo mejor sienta como un techo. En realidad no somos los mejores, siempre podemos ser mucho mejores. ¡Gracias!